Respirar un aire puro quizás pudiera quedar solamente en intenciones en el estado de Nuevo León, pues para ello se requiere de un estudio a fondo. Expertos en la materia mencionaron que se requiere de una evaluación detallada, donde en un inicio se contempla las fábricas y el tipo de contaminantes que expiden, pues los vehículos conforman solamente el 25% de los contaminantes, considerando que una verificación vehicular no sería suficiente para sanar el aire que respiramos. Ese ha sido siempre el problema muy añejo en la ciudad, porque todo el norte de la zona conurbada es una zona semiárida y siguen trabajando carbón ahí y todas las industrias que no están limpias y que no tienen una verificación que debe de hacer la subsecretaría de medio ambiente. Por ello se exhortó a las autoridades a establecer qué elementos hacen daño y quienes los emiten, para enfocarse a esta problemática y reducir los niveles de contaminación en el estado, luego de un exhaustivo monitoreo. De ahí hubo el polvo, que son las partículas PM10 y PM2.5, que son las más peligrosas, más delgaditas. Junto con todo lo demás de las industrias, es lo que produce la mayor contaminación de la ciudad. 2.5 PM, 2.5 son las más finitas, esas sí son peligrosas porque van directo al pulmón, y entonces producen todas las enfermedades respiratorias. Pero lo más importante es que se mida. Hay 10 estaciones que ya son medio antiguas, entonces tienen que, cima, el sistema integral de monitoreo atmosférico, tiene que reponer esas estaciones fijas que tiene repartidas por toda la zona metropolitana. Inclusive mencionó Velarde Ortiz, estos contaminantes llegan a reposar en los municipios de Santa Catarina y García una vez que empieza la actividad urbana. Sin embargo, recalcó que la verificación vehicular poco podría revertir esta condición, pues por ello recomendó que se empiece con las fábricas, o en su caso, que dicha revisión la realicen las propias agencias de automóviles, donde los automovilistas acuden a realizar los mantenimientos de sus vehículos. Con información de Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.